¿Aló? 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 ¿Quiero que llame usted a mi amada? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no vino esta mañana? ¿No fue? Oh Estuve esperando junto a un farol O ella me engaña y tiene otro amor ¡Ah! Conteste pronto pronto por favor ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién me contesta la llamada? ¿Aló? ¿Aló? Me resfrie ya estoy en cama ¡Pobrecito! Quiero que vengas pronto por favor ¡Ah! ¿Sí? Estoy tirado en un viejo sillón ¡Ja, ja, ja! Y me está dando sarampión ¡Oh! ¿Aló? 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 ¿Si es tu chica quien te habla? ¡Oh mi vida! ¿Aló? 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 ¿No pude ir esta mañana? ¿Por qué? ¿Aló? 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 ¿Estaré en cama una semana? ¡Pobrecito! ¿Tú ya es la culpa de este sarampión? ¿Por qué? ¿Qué? Arregla pronto tu despertador ¡Muy bien! Y al auto viejo cámbiale el motor ¡Ok! ¿Aló? ¿Aló? ¿Voy enseguida hasta tu casa? ¿Pero mi vida para que te molestas? ¿Aló? ¿Aló? Ya ahí veré que es lo que pasa Bueno ahí vas a ver No es nada serio ese sarampión ¡Pero como que no! Yo te lo puedo asegurar mi amor ¡Ay ya tú! Entonces podremos salir los dos ¡Ay me gusta antes! Amor Estamos juntos nuevamente Amor Sí Vicky Has mejorado de repente Sí fíjate Siguió corriendo tu despertador ¡Verdad! Y al auto viejo se le enfrió el motor ¡Oh! Y estamos juntos ¡Juntos! ¡Los dos! ¡Aló!